48 jóvenes indígenas lograron ingresar a la Universidad Nacional de Ucayali, donde a partir de este año cursarán sus estudios superiores para formarse en una carrera profesional. El examen de admisión se desarrolló el último fin de semana, donde 110 jóvenes procedentes de las diferentes comunidades indígenas de la región se presentaron buscando acceder a una de las 51 vacantes para las 22 carreras profesionales que ofertó la Universidad Nacional de Ucayali en virtud a un convenio con el gobierno regional. Según el resultado publicado por la Universidad, de las 51 vacantes, 48 lograron ser copadas en las carreras de Agronomía, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Enfermería, Psicología, Medicina Humana, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Derecho, Ciencia de la Comunicación, Educación Inicial, Primaria y Secundaria en las diferentes especialidades. El gobernador regional Manuel Gambini Rupay felicitó a los jóvenes por el logro personal alcanzado con esfuerzo y sacrificio. La autoridad regional se comprometió a seguir trabajando y promoviendo por la formación y profesionalización de los jóvenes indígenas para que luego sirvan a sus comunidades, a la región y al país. La autoridad regional se comprometió a los jóvenes indígenas para que luego sirvan a sus comunidades,